De otro lado, el presidente Petro inicia su gira por África y Europa. En su recorrido hablará sobre la selva amazónica y la paz total de Colombia. Nuestro compañero John López acompaña al mandatario en su recorrido. El presidente Gustavo Petro inicia hoy una gira por África y por Europa. El mandatario de los colombianos participará en Egipto de la cumbre COP27, donde se trata todo el tema del cambio climático. Allí pedirá a los países de las Naciones Unidas salvar la selva amazónica. Posteriormente estará en Francia y en París participará de un foro donde se habla acerca de la paz y hablará acerca del proyecto de la paz total en Colombia. Pero antes de llegar a Egipto y a Francia, el presidente Gustavo Petro hará una escala en la isla de Cabo Verde en África. Allí se espera poder reunirse por algunos minutos con el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. RTBC Noticias acompaña la agenda y esta gira del presidente Gustavo Petro por África y por Europa.